La espera es en silencio, rapeo para contarla, no para ganar tu aprecio Vivo acelerado, no permito que me frenen, mi conciencia ha despertao Yo no soy de los que temen, sigo soñando en el momento en que despierto Sigo elevado, sumergido en cada verso, conectando mi mente con el universo Cuidándome de gente con la cual converso La traición está en el aire, puedes olerla, no dejo de pensar en que estaría sin conocerla Quieren mi confianza, no pueden tenerla, todo empieza bien pero termino por joderla Soy como un hueso, siempre duro de roer, animales rastreros, esto ya no va a doler Quieren mi pose, yo la quiero también, he caído tantas veces que el asfalto pinta bien De caídas, tropezones, mi frente se ha levantado Sigo de pie, aunque mi cor ha destrozado, pues lo que más quería el viento se lo ha llevado Ya no hay vuelta atrás, eso ya me queda claro Sigo esperando, creo que ya se le hizo tarde Hasta olvido llamarme Lo siento mami, pero no puedo quedarme Todo ha terminado y tengo que marcharme Sigo esperando, creo que ya se le hizo tarde Hasta olvido llamarme Lo siento mami, pero no puedo quedarme Todo ha terminado y ahora tengo que marcharme Vivo el presente, olvidando el ayer Mientras más arriba estés, mucho más duele caer Hay consecuencias, el mejor maestro es la experiencia Despierta tu conciencia, no tiene tanta ciencia Esta es la esencia que transmito Solo me tomo un minuto Para volver a tomar el micro Rodeado de mi equipo, escribiendo rap bruto Si puedo participo, si no, no lo discuto en lo absoluto Vengo a recoger el fruto De los triunfos que ganamos, aunque hoy esté de luto Tengo problemas a los cuales repercuto Que son como un cáncer, pero hoy los amputo El tiempo se consume entre charlas y raps Mi cora latiendo fuerte porque yo quiero más No estoy cansado, estoy decepcionado tal vez De ver como fluye todo en torno al revés Es mejor no abrir la boca pues así murió el pez Puro bla bla bla, es así, ya lo ves Sigo esperando, creo que ya se le hizo tarde Hasta olvido llamarme Lo siento mami, pero no puedo quedarme Todo ha terminado y tengo que marcharme Sigo esperando, creo que ya se le hizo tarde Hasta olvido llamarme Lo siento mami, pero no puedo quedarme Todo ha terminado y ahora tengo que marcharme Adiós Adiós Gracias por ver el video.